¡Hola, May! ¡Hola! ¿Cómo te fue en la escuela? Me fue bien. Tía, afuera hay un auto muy extraño. Oh, señor Parker. ¿Qué? ¿Qué está haciendo? ¿Qué tal? Yo soy P-P-P-Peter. Tony. ¿Qué? ¿Y usted? ¿Y usted qué hace aquí? Era tiempo de vernos. ¿Recibiste mis e-mails? Sí. ¿Sí? Sí. Oiga, ese asunto de... ¿No me hablaste de la beca? ¿La beca, tía? La Fundación Septiembre. Sí. Sí, la solicitaste, ¿recuerdas? Sí. La probé. Y ahora somos socios. ¿Pero nunca me dijiste nada? ¿Eso por qué ahora vas a ocultarme secretos? Es que sé lo mucho que amas las sorpresas, entonces decidí decirte... No importa, ¿qué compren en la beca? Justo eso vengo a discutirlo. Ok. Hay que discutirlo, ¿ok? Es muy difícil para mí creer que es la tía de alguien. Sí, venimos en varios modelos de...